Quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Ángel Di María. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Se me mojaron ya todos los papeles, Marito. No sé cómo va a terminar este partido, pero la lluvia será protagonista. Lo lindo de esto es que estamos acá en la cancha y todo perfecto. Ahí le llega el apoyo. Neymar. Balón interceptado, no han completado la jugada. Cavani. Y patea. Qué bueno, Fernando. Hay que decirle, pegó muy mal. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. Berratti. Berratti no lo puede hacer todo, pero sí puede servir medio gol. Corta bien esa pelota. Esa pelota es reventada por el arquiro. Leymar. Una tapada de ovación para el arquiro. Hay un tiro de esquina para el Paris Saint-Germain. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquiro. Neymar sacando el tiro de esquina. Pelota que cae directo a los puños del arquiro. Le va a pegar, le va a pegar. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así salió el tiro también. Firmino. Cierden Satsiri. Firmino. Se asoma y la ve clara. Presnel Quimpenbe. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Cierden Satsiri. ¡Toby Firmino! Ha llegado bien al juego del contrario. Cierden Satsiri. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. ¡Uy, qué mal pase dio! Están dejando libre el camino a Neymar. Draxler. Meunier. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Draxler. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Verratti. Ángel Di María. Y así patea. ¡Ay, córner para el Paris Saint-Germain! Di María buscan... ¡Tabón! A ver, el cabezazo y el arquero que lo tapa. ¡Ahí está el campeón! ¡Esto es impresionante, señores! ¡Qué apoyo que tiene este equipo! Neymar que le mete magia al córner. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Ahí está! Meunier. Mbappé. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Wijnaldum. Sirden Satsiri. Firmino. ¡Oportuno en el corte del balón! Ángel Di María. Ahí se viene y lo va a tener. Y nos adelantamos. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una mano le tolera. ¡Quedó en la madera! Y bueno, que no apunten al palo, Fernando. ¿Qué quieren? Apunten un poco más al medio. Sirden Satsiri. Ahí va, habilitado para definir. Ahí tiene la pelota, busca compañía. Bueno, anticipo y le queda por fuera. Ángel Di María. Edinson Cavani. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado. Se va metiendo por el costado. Neymar. Pelota de Dani Alves. No logra pasar bien la pelota. Sala. Ahí le llega el apoyo. Bubi Firmino. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Berratti. Edinson Cavani. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Ángel Di María. Ojo que le pueden llegar a esta pelota que acaba de meter Di María. Ahí está, ahí está. Tampadón del arquero, Marito. Y atajada nos ha... Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Algo que puede entusiasmar a los técnicos de ambos equipos, Mario, es que sus cuadros han generado ocasiones. Sí, oportunidad y han tenido. Olfato les ha faltado. Olfato les ha faltado. Es impresionante lo que está lloviendo en este estadio. Esto empieza a preocupar. Ya se ven cascadas bajando por la tribuna de este escenario. Quizás si deban suspenderlo. Me parece, Fernando, que vamos a tener que sacar el piloto y el paraguas porque si no nos vamos a ahogar. Y la cancha está impracticable. Dirección de pase. Neymar. Embapé. Cavani. Goal. Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugas bien, es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Y es que seguimos con el partido 1-0. El partido 1-0. Por favor, para San Germán. El partido 1-0. El partido 2-0. Termino. Ha llegado bien en el juego del contrario. Verratti. Llega cortando bien y recupera. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Angelito Di María la juega desde el curda. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Esperábamos que anotara. Que no vuelva a tirar más. Serdan Saksiri. Firmino. Giorgino Vignaldun. Neymar. Draxler. Neymar. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Ahí llega la ayuda. Este muchacho ni de hermoso lo contrataría. Hay espacio suficiente para avanzar. Le queda todavía media hora el compromiso. Trent Alexander-Arnold. Joe Gómez. Robertson. Vignaldun. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y ahí vuelve cada uno a su posición. Se terminó la contra. El finío toca la bocha. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Cuando entrellega y mete la cabeza, imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. Y por ahora la pizarra, dos a Ciro. Y llegó la pelota y le le costó mucho. ¡Mbappé! Ángel Di María. A Dani Alves lo tienen libre por el costado. Neymar. Este partido lo tendrían controlado solamente. Tanto un poco de concentración. Yo no sé si recuperando la pelota pueden dar vuelta lo que hemos visto hasta el momento. El rendimiento de Liverpool ha sido terrible. Y la hinchada se lo está haciendo saber. Ahí se que ha confundido los colores de la camiseta. Ojito. Hay Neymar quien la lleva. Mete bien la pierna. Mané. Mané. Quiere alcanzar la pelota. Sadio Mané apuntará al arco. ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? ¿Sí? Digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Ha sido una de lujo, maravilloso. Si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos. Neymar. Mbappé. Mbappé. Quiere pegarle. Se cruza bien para tapar la pelota. Y va sobre el marco. Mbappé. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovasión para el arquero. Interceptando el pase. Cavani. Cavani. Fue a bloquear el disparo. Van a marcar el fuera de juego. Pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. En 10 minutos se termina todo. Joe Gómez. Es un genio pasando la pelota. Draxler. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Mbappé. Angelito lo mete. El referige marcado. Posición adelantada. Cavani. Sala. Sardin-Satsiri. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Fácil recuperación del balón. Ahí va. Ahí buscamos a ver la pelota. Le sacan encima la pelota que va por ella. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. Diego Siva. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Sala. Habrá tres minutos de... Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Pelota de Dani Alves. Berratti. Ángel Di María. Es Di María que se mete por la banda. Pueden creerlo. Otro tiro de esquina más. Ángel Di María la juega desde el corner. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Draxler. Toma el zapatazo. Se cruza para taparlo. Se le está escapar. Este no. Este no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.